Chicos, vamos a analizar cómo está el posible fichaje de un crack de la Premier League del que se ha hablado en las últimas horas como futurible del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Por tanto chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver finalmente qué decisión ha tomado el FC Barcelona respecto al posible fichaje de Mustafi. Según los informes que llegan desde España, el FC Barcelona ha descartado un movimiento para hacerse con los servicios del defensa del Arsenal. Shoukdra Mustafi, a pesar de que su agente confirmó las conversaciones entre las dos partes, Mustafi ha caído en desgracia con Mikel Arteta esta temporada, jugando sólo 44 minutos de fútbol de la Premier League. A pesar de la mala forma de los Gunners en la máxima categoría del Ballon Piengles y a los problemas que tiene a nivel de vestuario, donde el alemán es una pieza importante debido a su categoría y experiencia en la élite europea. El jugador de 28 años está fuera de contrato en el Emirates Stadium el próximo verano y puede iniciar conversaciones con clubes extranjeros sobre una transferencia gratuita a partir del mes de enero. Una oportunidad de mercado para varios equipos del Ballon Piengles que necesiten un central de categoría para intentar cambiar la dinámica de sus respectivos equipos. El agente de Mustafi, Enre Ozturk, confirmó que estaba en conversaciones con el FC Barcelona sobre un posible acuerdo, pero Mundo Deportivo informa que desde entonces el Barcelona ha negado cualquier interés en fichar al defensa alemán en el próximo mercado de fichajes de invierno. El informe afirma que el FC Barcelona sólo celebró la reunión como una cortesía y no planea un movimiento para el internacional alemán. No es un central que les interese ni que le pueda generar un cambio de dinámica al equipo que está teniendo muchos problemas a nivel defensivo en esta primera etapa con Ronald Koeman. Se cree que el Arsenal está dispuesto a deshacerse de Mustafi en enero para recuperar algún elemento de la tarifa de transferencia en lugar de perderlo gratis el próximo verano. El Arsenal necesita dinero para contratar nuevos jugadores que encajen en el plan de juego del FC Barcelona. Por tanto chicos, después de numerosas noticias al respecto, el Barça descarta el fichaje del campeón del mundo por Alemania el año 2014. Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto, que nos dejarais un me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!